Este es un luminoso mensaje de Arcángel Miguel, viene acompañado de un equipo de ángeles y nos trae un aprendizaje e invocaciones para la comprensión y el uso de la energía arco iris en el proceso de sanación. Les pido que abran sus mentes y corazones a mis pensamientos y energía. Vengo como el Arcángel de la protección, la voluntad y el poder del Creador. Yo, el Arcángel Miguel, he sido designado, para proteger a todos los aspectos del Creador, ya sea que estén en la Tierra, o en los planos internos. Yo, debo asegurar su distribución correcta a las mentes y la conciencia, para su manifestación. Trabajo estrechamente con el Creador, ayudando de una manera amorosa a otros, a dominar las poderosas energías dentro de sí mismos. A menudo, el poder del Creador es mal usado. Este es un proceso de aprendizaje, que les permite comprender a esta energía, para la creación de una transformación positiva. La presencia del Creador dentro de mi ser, es lo que me permite emanarla. Mi misión, es permitir que activen esta energía sagrada. Meditación Yo, el Arcángel Miguel, estoy ante ti ahora, con un grupo de seres angelicales, que he seleccionado para trabajar conmigo, en esta meditación. Son 100 ángeles, de numerosas cualidades y diversas vibraciones. He elegido 50 seres angelicales planetarios, 20 seres angelicales solares, 10 seres angelicales galácticos, 10 seres angelicales universales, y 10 seres angélicos con la luz del Creador de la Conciencia de Cristo. La energía que crean, cuando combinan su luz, es magnífica, e imponente. Cada ser angelical, tiene el propósito de trabajar como energía curativa, creando bienestar, rejuvenecimiento, y alegría. Este equipo, unido e iluminado, está para crear energías de sanación, intensas y poderosas, canalizándolas a tu ser, y a la madre tierra. Mi propósito, es compartir abundante amor, paz y alegría, para la activación de las energías angélicas sobre la tierra. Se creará un arco iris de luz, a través de la unidad de la energía de sus intenciones. Este, se extenderá, en forma de arco iris, hacia la persona, o situación de su intención. Esta es una forma muy poderosa, de enviar energía curativa, luz, conciencia, o cualidades, a otros necesitados. Esta es su misión, y la nuestra. Este arco iris de sanación, se puede usar para cualquier situación, o persona que lo necesite, para permitirle anclar las cualidades, y vibraciones más adecuadas. Pueden solicitarlo desde los planos internos. Luego se llevará a cabo una reunión adecuada, para manifestar la curación que se necesite. Solicito sanación para tal situación, persona, animal, o tú mismo. Invito a un maestro, o arcángel de mi elección, y a cien seres de luz, a crear un arco iris de luz, para enviar a esta poderosa energía curativa. Gracias. Esto es muy poderoso, porque la base del arco iris, es creada por la unidad de muchas almas. Nosotros, como seres angelicales, extraemos energía de nuestras almas, del reino angélico, de los niveles planetario, solar, galáctico, y de la conciencia de Cristo del universo del Creador. Prosigan. A través del arco iris de luz creado, deseo energizar y activar, con el amor de la presencia angelical, presente en el interior de la tierra. Deseo crear una manifestación, dentro de los cuerpos físicos, para potenciar su propósito en la tierra, de existir como faros de amor incondicional, devoción, y generosidad. Ahora deseo guiarte, a través de una meditación, que te permitirá experimentar nuestro arco iris angélico de sanación. Con profundas y significativas bendiciones, yo, el Arcángel Miguel, como líder de esta reunión angelical, me conecto con tu energía. Extiendo mi luz azul eléctrica a tu alrededor para proteger y equilibrar tus energías, asegurándome de que sólo la vibración más pura del amor, sea capaz de manifestarse en tu realidad y proceso de pensamiento. Imagina, siente o reconoce a mi luz azul eléctrica a medida que va envolviendo a todo tu ser. Siente mi protección segura y estable a tu alrededor. Permítete respirar profundamente a mi energía, así te relajes con la energía de tu propio ser para que te sientas en paz. Ahora, inhalala con fuerza. Ahora, con el fin de enfocar tus pensamientos y tu realidad con la voluntad del Creador, extiendo mi poderosa luz. Permítete aceptar esta energía hacia ancles dentro de tu mente y conciencia, la sabiduría, el conocimiento y la comprensión necesarios. Sé consciente del color de la luz del Creador a medida que va fundiéndose en todo tu ser y ahora. Te pido que te permitas enfocarte en el interior de tu ser. Sé consciente de la presencia de tu propia vibración de energía. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te hace sentir esto? Ahora, alineemos tus energías con las del reino angélico, para comenzar el proceso de curación. Por favor, imagina, siente o reconoce un rayo dorado de luz que se extiende desde el reino angélico hacia tu realidad. Siente cómo fluye a través de la parte superior de tu cabeza y baja por el centro de tu cuerpo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Deja que esta luz dorada continúe su viaje, se extienda a la Madre Tierra y se funda en todas sus manifestaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Siéntela en todo tu cuerpo, aura y alrededores. Ahora, estás alineado con el reino angélico. Imagina, siente o reconoce que los 100 seres angélicos. Los locales designados y yo, el arcángel Miguel, estamos activando e integrando nuestras energías de sanación como una sola. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y permite que se alinee con tu chakra del corazón. Gracias por ver el video. Siente la luz que circula sobre, alrededor y a través de tu ser. Gracias por ver el video. 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 Nuestro arco iris de sanación continuará fluyendo durante el tiempo necesario hasta completar el proceso. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Con amor. ¡Suscríbete.